¿Pero qué te parece si recordamos esa bebida que te ponía como los dioses? Que nos ponía ¿Qué nos ponía? ¿Por qué hablan de singular? No sé, pero No sé por qué se habla de singular Y una variante, porque también tenemos una variante Primo, pues vamos por el siguiente Y la verdad es que el escenario no puede ser mejor Escuchen a la lluvia Está lloviendo aquí en Guadalajara A gusto Sí, sí, a gusto, ¿no? A gusto Ya está cambiando el clima Sí, se pone bonito Y lo mejor es clima tequilero O el licor de su preferencia Para el tequila no necesitas Un clima específico No, no, no Cualquier tiempo es bueno Pero el tequila y más de unas de cierre Ni horario Ah Más de unas de cierre Ese es el que siempre deben necesitar Patrocinarnos Yo creo que no Yo creo que no Primo, ¿pero qué te parece? El otro día estaba recordando viejos tiempos Y recordaba cuando te ponías así Con 50, así en casa Nos poníamos Yo estaba diciendo de ti, ¿eh? No, yo digo de ti Ah, bueno, ok Yo, ok, yo, ok Recordando esos viejos tiempos Que íbamos a unos bares Y que hacían barras libres Y todo Sí, porque eso fue antes Un chulado O sea, eran barras libres Te daban lo que querían La verdad O sea No nos importaba No, no, no La verdad no No nos importaba La pasábamos bien Y pagábamos poco Pero yo recuerdo que sí pagábamos poco Muy poco Sí, sí, sí Pagábamos poco 50 pesos 50 pesos o algo así ¿Cien por los dos? Ah, bueno Probablemente sí Probablemente sí Yo recuerdo que en esa época Se tomaba mucho Una bebida que era El Rotman y Boo Y esa era como La básica, ¿no? Porque si ahorita sigue estando barato En los Malibú Pues imagínate En aquella época O sea O sea Si sigue estando barato Imagínate En aquella época Pero Tu padre, ¿no? Muy buena Muy buena Pero ¿Qué te parece Si recordamos Esa bebida Que te ponía Como los dioses Que nos ponía Que nos ponía Porque habla de singular No sé No sé Porque se habla de singular Y una variante Porque también tenemos Una variante Ah, sí La otra nunca la probé Pero Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Qué te parece Si vamos con nuestro Rotman y Boo Lo primero, primo Hielito Vamos a toparlo de hielito Mano Santa No se me da la mano Vamos a toparlo de hielito Perfecto Muy bien Y Me pasas el caballito Recuerden 60 mililitros No 60 mililitros No Es un caballito doble Son 60 mililitros De gana El ron Malibu Pues bueno El ron Malibu Es un ron Con coco ¿No? Es un coctel de coco Con ron blanco O sea Tiene una albercada Una Empieza con una como esta Eso es así Tranquilito Con esto 60 mililitros Regularmente lo que hacemos es Una parte De ron De ron Malibu Ajá Y dos partes De jugo de piña ¿Sí? Y para no medirle ni nada Aquí es Toda conciencia A ver Bueno A conciencia yo le pondría Dando el ron Malibu ¿Qué te voy a hacer? Pues ahorita le vemos Este es el juguito de piña Ahí lo tenemos Qué bien Qué bien Siempre 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 Se utilizaba Una navajita De limón Pero espérense ¿Dabas propina Para que nos Surtieran Con estas bebidas? Ah no Que nos llenaran la mesa Sí Que nos llenaran la mesa Para la barra de vida Que nos llenaran la mesa Y esta Era una bebida Tan sencilla Yo no le puse Pogamos tan poquito De limón Pero Con eso era La bebida Así se terminaba Colocabas Ahí su Su Este Su rodajita de limón Y con eso era Eso era así de sencillo Así Este era el ron Malibu Piña Pero después sacaron Otro que era El ron Malibu Cola Que tampoco lo probé Porque No sé Tampoco lo probé Pero ¿Qué te parece? Si lo vamos a hacer ¿Ah? ¿Hielito o qué? O algo de hielito Y aquí tenemos No y aparte Acuérdense Ahorita es Respertorio Necesitan Muchos tipos de bebida Porque viene el maratón Rey de Guadalupe O ¿Cómo iba? Era Guadalupe rey Señor Sí Digo Lo dije o lo pensé Mira Ok Igual le ponemos Los 60 mililitros Y el ron ¿Vale? Y Tenemos aquí Nuestro El fresco de cola Es Yo también Nunca lo probé Pero Es momento Lo he probado ¿No? Sí Digo Con ron Y Con Con Hola Y No soy fan Pero Ahí está Primo Suficiente Ah ¿Sabes lo que nos faltó? Pues Gracias Gracias Son este Botita Amigos de Inglaterra Ya saben lo que es Y Le vamos a poner Esto aquí No lo dejen de lado Esto le da un toque Y además De sabor O lo que lo van a tomar Huele muy rico Muy sabroso Muy sabroso Y así de fácil Así de sencillo Tenemos esto Así Muy rápido Muy rápido Hacer Estamos recordando Esos viejos tiempos Y porque Parábamos tan poquito ¿No? Por lo que nos daban Pero Vamos a ver Si sí que estamos Bueno Como en aquel tiempo ¿Y ahora ha sido ron? Exacto Pues yo no sé Si sea La verdad Pero Yo se le voy a A gusto Y si yo Vemos bien Bueno Ya no tanto Pero Pero bien ¿No? Pero que te voy a Tomamos una botita Y vamos Primo ya los tenemos aquí Se ven deliciosos Primo Mira Yo estoy nada más Recordando 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 esa parte ¿No? De De hace varios años Varios años Varios años ¿Y qué te diré? No sé Más de 20 Más de 20 años Era de los 30 No 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 Ah no No Sí 20 22 años Más o menos Sí Más o menos Más o menos De ese De esos tiempos Pero bueno ¿Qué te parecen las pruebas? ¿Vale? Ya me dices ¿Qué tal? Mira Empieza Yo creo que empieza Por el que Por el que Tomábamos nosotros Sí Porque Dije No Pues ahí Primero vez Por el que Tomábamos nosotros Esta cosa Es eneñosa ¿Eh? Ah Si lo parece Malibú Pero O sea A pesar de que el Malibú No tiene Tantos Durados de alcohol 30 20% Ni esta Muere muy barato Patrofíenos ¿O qué ibas a decir? No No O sea 30 20% Al alcohol Pero O sea Es una bebida Disfrutable Y yo creo que Hasta la fecha ¿Qué te parece? Piñita Poquito Rol Bien ¿No? Está muy bien Está bueno Si por algo Paramos tan poquito Y nos gustaba No decía Parado No manches Está bien bueno Está bueno Digo Ahorita ya De cuarenta Te aguanto Uno o dos Porque es muy dulce Pero está rico Sí Pues teníamos 20 En la mesa ¿Sabes? De edad Y de la mesa Sí 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 Está muy bueno Está muy bueno Sigue estando Como lo recuerda Pero viste Yo como que tengo mis dudas Ese sí Yo nunca lo robé Pero Me dijeron que así venía también Que así se hacía Rodajita de limón Ese tuicito Le va a dar algo ¿No? ¿Qué tal? Decepciona Está bueno Está bueno Me gusta más este Es un clásico Pero no está mal Está bueno Está bueno Sí Ah caray Está bueno Y sí me da ese toquecito De coco Al final Sí Es que el Malibú Esa parte es ¿Quién? Una remercencia de playa Malibú Sí Un Malibú ¿Te acuerdas que ¿Cuál era la otra bebida Que se usaba mucho? Era un desarmador ¿Y se sigue usando? Sí Creo que tenemos una bebida Que desarmó nosotros también Ah pues ¿Qué iba a parecer? Si existe ¿Qué iba a parecer? Sí Creo que sí lo hicimos Yo creo que hace ya Algún tiempo hicimos una Y después eran Como los clásicos ¿No? El desarmador El Ron Malibú ¿No? La verdad es que Tiene que invertirle tiempo Y había otro Que era el sexo en la playa No me acuerdo Que llevaba O sea ¿Dónde terminabas? Pero Era sexo en la playa Eso sí Sexo en la bitch Para nuestros amigos Ajá Del otro lado ¿No? ¿Pero qué te parecía muy bien? Me encantaron Me gustaron Fíjate que también Me gustaron a mí Y más que nada Porque empiezas a recordar Esa época ¿No? Sí Eso Porque también es como la música Te recuerda épocas De transporte ¿Sí? Pero me gustaron Te recuerda bien Por supuesto Ese siempre ¿Sí? Sí, ese siempre Ese siempre Pero bueno Espero Sigan aquí con nosotros Que le den like Suscríbanse Compartir Prepárenlo Es muy sencilla la realidad Y además Acuérdense Repertorio Estamos de temporada Que no necesitan Vienen muchas fiestas Vienen muchas fiestas Vienen muchas cosas por hacer Y pues adelante ¿No? Y muchas pistas por beber Eso no lo dices ¿Sale? Pero bueno Nos vemos pronto Y continúen con nosotros Muy pronto Fíjense ¿Listo? ¿Listo? Ya recordé ¿Por qué Si hablaba en singular? Cuando te ponías pedo Porque si eras Que salías así Ay Cállate cabrón Sí Ya recordé Cállate cabrón Hey loco Suscríbete a la página Carnal Recibirás contenido nuevo Videos nuevos De nuestros compañeros Chuperchef Recibirás una alta gama De degustación De comida Que verás Desde tu casa Carnal No tienes que salir A la calle Te van a llegar videos Tú vas a ver Tú lo vas a hacer Con tu familia Dale Suscríbete Rápido Dale Dale